Hoy el protagonismo de la actualidad deportiva está aquí en estas carreras, en estas San Silvestre que tienen lugar el último día del año. Una de ellas en Marcha Malo, la primera San Silvestre Gallarda, que yo creo que podríamos decir que está siendo todo un éxito. Estamos con Rafa Esteban, alcalde de Marcha Malo. Como digo, éxito en este día de San Silvestre. Sí, es verdad. La primera de las ediciones que hemos podido organizar, desde el Club Triatron de Marcha Malo y el Ayuntamiento de Marcha Malo. 300 participantes, una mañana que es espléndida para poder practicar deporte y hacer esta primera San Silvestre con tanta participación, con tanta alegría, con tanto colorido como estamos presenciando. Que hay mucha gente que además de venir a practicar deporte también quiere divertirse. No deja de ser el último día del año. Queremos despedirlo con deporte, queremos despedirlo con la alegría que nos permiten, las circunstancias también sanitarias. Y desde luego muy agradecido a la gente, a todo el Club Triatlón y a la gente que está participando en la organización, patrocinadores. Y desde luego también a la Concejalía de Deportes que se ha volcado de manera espectacular por tener esta San Silvestre aquí en Marcha Malo. Además, todo un ejemplo de que se puede estar conviviendo con la pandemia porque vemos que todo el mundo es muy respetuoso con esas medidas sanitarias y con ese uso de la mascarilla. Yo creo que casi siempre lo hemos sido, salvo las inconsciencias que algunas veces hemos podido presenciar. Pero aquí lo estamos viendo que toda la gente está con su mascarilla, está con ese cuidado que tenemos que tener a la hora de no contagiarnos con tantos contagios como tenemos actualmente. Y aquí los corredores, si lo veis, terminan la carrera, reciben su mascarilla, se la ponen y a partir de que terminan la carrera todo el mundo es con su mascarilla. Ya creo que se puede compatibilizar, si somos conscientes de la responsabilidad que todos y cada uno tenemos, practicar el deporte, tener esta animación y desde luego protegernos contra el virus. Yo no sé si has podido hablar con alguno de los vecinos y te han transmitido sus sensaciones con esta primera San Silvestre Gallarda. Lo haremos ahora, lo haremos ahora, porque hemos estado aquí presentes, habéis visto que la cabeza de carrera ha llegado en escasos 25 minutos, es decir, es una marca de Javier Rosado impresionante. Y la verdad que ahora lo veremos, pero es un día como para tener esa emoción por practicar el deporte, por vivirlo cerca de tus casas, meterlo dentro del que es el corazón del municipio de Marchamalo. Y yo espero que todos, a pesar de las dificultades de tener cortadas las calles, pues eso, una hora, hora y media, pues por lo menos hayan podido disfrutar de ello. Muchísimas gracias Rafa, te deseamos un feliz 2022 y que el día de hoy vaya a todo lo mejor posible. Igualmente os lo deseo a vosotros, a todos los espectadores de Badalajá de Media, que sois impresionantes, a todo el equipo, que hacéis un trabajo que desde luego nos acerca, la realidad, el presente y potenciáis ese futuro de posibilidades que nos quedan en esta provincia de Guadalajara. Gracias. Y nosotros vamos a continuar, vamos a seguir viendo a estos protagonistas de hoy, de la carrera de esta San Silvestre. Vamos a intentar hablar con los corredores de esta San Silvestre Gallarda. A las 10 de la mañana comenzaba la primera San Silvestre Gallarda en la que se daban cita cerca de 300 participantes. Buen ambiente para despedir el final del año, donde profesionales y amateur se daban cita para poner color y humor al año que termina. Los primeros en llegar a la meta, Javier Rosado en la categoría señor masculina, seguido de Raúl Taracena y de Sergio García en señor femenina. Inés Sancho, que se hacía con el podio en un sprint final, pasando a Iris Catalina, que terminaba segunda y tercer puesto para Bea Torija. Bueno, pues una de las protagonistas de esta mañana es Bea Torija. ¿No te has querido perder esta cita en tu pueblo, me imagino? Bueno, así es. Cuando dijeron que iba a ser la San Silvestre aquí, que es la primera San Silvestre Gallarda, dije, no me la puedo perder. Yo siempre corro la San Silvestre, he corrido la de Sigüenza alguna vez, la de Madrid y tal, pero esta había que estar aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha vivido este día? Bueno, muy emocionante. Al final han hecho un recorrido muy chulo porque es por aquí, por el centro del pueblo, con tres vueltas. Y la verdad que muy guay, al final tienes a tu familia aquí que en diferentes puntos se han puesto y te animaban y ha sido muy guay. Un día en el que, como decimos, hoy el resultado es lo de menos. Lo importante era pasar un día con la familia y con los amigos. Pues sí, así es. Ha corrido también mi marido, Alberto, y su familia, mi hermano. Hemos corrido un montón de gente y al final es eso, pasarlo bien. Bueno, y ahora último día de 2021, ¿qué le pedimos a 2022? Pues que sea, lo primero, que a ver si se acaba la pandemia esta y lo siguiente, pues que sea como este o mejor en cuanto a deporte, en cuanto a trabajo y bueno, que ascendamos con el dínamo, que al final ese es mi deporte, no este. Así me gusta. Pues nada, enhorabuena por el resultado de esta carrera, tercera de la categoría senior, si no me equivoco. Enhorabuena por tu resultado y que todos tus desesperados 2022 se hayan cumplidos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Saludos. Por el arco de meta veíamos a participantes de todo tipo, desde los que decidían correr con disfraz, en pareja o en familia, y hasta los que lo hacían acompañados por sus más fieles compañeros. En esta San Silvestre Gallarda tenemos participantes de todo tipo, es el caso, de Cristina y de Trufa. ¿No has venido sola a correr esta primera? No, no, no he venido sola, he venido siempre muy bien acompañada, de Trufa, que tira de mí en mis peores ratitos de carrera, así que muy bien. Me imagino que no será la primera vez que salís a correr juntas. No, 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 ella necesita correr todos los días, así que es mi acompañante, es mi serpa, mi serpa. ¿Y qué tal ha ido la experiencia? Muy bien, muy bien. La primera carrera en mi pueblo, pues súper bien, San Silvestre Gallarda, así que muy bien. Y además un ambientazo en este día. Un ambientazo, sí, la verdad que es una suerte estar aquí y poderlo hacer entre amigos y familiares y toda la gente del pueblo. Porque hoy el resultado, imagino que es lo de menos, lo importante es pasar un rato hoy. Lo importante es hacer deporte, moverse y acabar el año corriendo, corriendo. Pues vamos a seguir conociendo protagonistas de este día. Y así acaba este 2021 en Marcha Malo con ambiente deportivo de esa San Silvestre Gallarda. Pues seguimos aquí en Marcha Malo porque nos hemos encontrado en esta San Silvestre Gallarda al presidente del Marcha Malo. Así que no nos podíamos ir sin felicitarle el año y sin desearle todo lo mejor para 2022. Te hemos pillado viendo esta carrera. Sí, buenos días, efectivamente. Es una cosa bonita para el pueblo. Eres la primera de la historia y había que apoyarla. Por cierto que hoy el Marcha Malo está de descanso, pero este día 2 tenemos un partido, un entrenamiento con rival, un amistoso frente al Orche. Sí, efectivamente. Ahí todo lo ha considerado oportuno. Y bueno, pues se habló con Orche y el día 2 van a venir a entrenar con nosotros. El equipo acaba el año con cambios. Imagino que para afrontar ese 2022 de manera mucho más positiva. Bueno, lógicamente teníamos que hacer algo. Casi estamos muertos, pero no estamos matados, como yo siempre digo. Era echar a Aitor, cosa que no, lo teníamos muy clara, la directiva lo tenía muy clara, que Aitor iba a continuar. Y entonces había que cambiar jugadores. Creemos que podemos acertar y es lo que deseamos. Con ese fin se está haciendo y se está trabajando. Confiamos en que en este inicio de año ya si salgan las cosas como el Marcha Malo las estaba trabajando, se plasme sobre el terreno de juego ese trabajo durante la semana. Esperemos que sí. El trabajo no ha sido malo, tampoco hemos tenido suerte y nos han pecado, hemos pecado de errores que son lo que nos han llevado un poco a donde estamos. Pero esperemos que con estos cambios sean importantes y todo lo que venga nos aporte un poquito más de lo que teníamos. Aún así, 2021 fue un año muy bonito. Bueno, no cabe duda que para Marcha Malo ha sido histórico el ascenso a segunda red, volver a jugar la Copa del Rey otra vez. Eso creo que tardará muchos años, ojalá se vuelva a repetir, pero yo pienso que tardará muchos años en volverse a ver en ese pueblo. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos atendido porque te hemos pillado totalmente de imprevisto y esperamos más noticias del Marcha Malo para la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros por darnos cancha y felices fiestas para vosotros y para todos los espectadores. Igualmente.